Amigos de Entera TV, es un gusto iniciar este 2014 con una entrevista en exclusiva con la guapísima Nadia Ivonne López Ayuso, que es originaria de Oaxaca, que está iniciando el año en esta tierra, ¿no?, que te vio nacer en esta tierra que es tuya, que es Oaxaca. ¿Cómo estás, Nadia? Feliz de la vida, ya te imaginarás, me siento plena, consentida, papachada y además he estado tragando, pero bueno, hasta por los codos, por aquí en Oaxaca no se perdona la comida. Efectivamente, Oaxaca con su gastronomía, que es riquísima, digo, venir a Oaxaca y no comerte una telayuda, está como cañón, ¿eh? Sí, imagínate, imagínate el tazajo de chocolate, bueno, no me importa, pero de regreso al DF ya me pongo a hacer ejercicio y la dieta, pero aquí no. Oye, cuéntanos, ¿cómo terminaste el 2013? Bueno, increíble, la verdad es que ha sido un año bien bonito, el 2013 es algún año que voy a recordar así con mucho cariño, porque, bueno, tuve la oportunidad de estar en tres conciertos muy importantes en Chicago, en Nueva York y en Los Ángeles y también tuve la oportunidad de en México sacar mi último disco que fue un compilado, tener un dueto con artistas que admiro y pues muchos conciertos, estrenar un nuevo show que ahora es con músicos en vivo, una cosa así rancherosa, muy padre, una propuesta muy bonita y pues ha sido creo que un año maravilloso. Bueno, yo creo que este 2014 va a ser un año increíble para ti, lleno de éxitos, de bendiciones, porque tú lo deseas de corazón y así va a ser, hay mucha gente que te sigue, mucha gente que le encanta saber de ti, ¿cómo se define Nadia en tres palabras? Oaxaqueña, cariñosa y cristiana. Excelente, muy bien, oye, por ahí un pedacito que nos quieras cantar de alguno de tus temas. Claro que sí, pues bueno, de este nuevo disco te quiero cantar este tema que está muy, muy bonito, que fue el sencillo del disco. Corazón, corazón, yo te pido amor, necesito sentir vibrar mi cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer, haz que hierva la sangre por mis venas. Y espero venir al concierto muy pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Oye Nadia, bueno, por último mensaje que le quieras mandar a toda la gente de Oaxaca. Bueno, que se la pasen increíble, que este 2014 esté lleno de bendiciones para ustedes, para su familia, en su corazón. Que Dios los bendiga y pues espero regresar muy pronto y a cantarles un concierto completo y toda la cosa. Y pues síganme en el Twitter, soy arroba nadiamusica y mi página de internet es www.nadia.com.mx. Excelente, pues muchas gracias por estas palabras para Entera TV. Un beso, que Dios los bendiga. Gracias Nadia. Compran el disco. Necesito amor Llévame a las estrellas, llévame